Con la reforma en materia político-electoral, a partir del año 2014 se integró la figura de candidatos independientes, denominados así a los ciudadanos que contienden por un cargo de elección popular, que no están afiliados a ningún partido político y hacen válido el derecho a ser votados. Para el proceso concurrente 2018, en Tlaxcala, ocho ciudadanos cumplieron con los requisitos legales para participar en la elección bajo esta figura, de las 166 candidaturas que participan por la vía de mayoría relativa. Para el Senado de la República, se aprobó por el Consejo Local del INE la participación de Obed Javier Cruz Pérez y su compañera de fórmula, Vianney Gómez Morales. Mientras que en el ámbito local, el Consejo General del Instituto Tlaxcalteca de Elecciones aprobó la participación de siete candidatos a diputados locales, quienes cumplieron con los requisitos para poder ostentar esta figura. Por el Distrito 2 de Tlaxcala se aprobaron dos candidatos, Ciro Ríos Salinas y José Carlos Serrano Hernández. En el Distrito 3 de Chalostoc, la candidatura corresponde a Abdiel Lubín Mejía Hernández. En el 06 con cabecera en Iztacuizla, a Kerving Martínez Portillo. En el 07 con cabecera en Tlaxcala, corresponde a Marco Antonio Valencia Barrientos. En el 08 en San Bernardino Contla, se avaló la candidatura de Ángel Cocolezzi Cocolezzi. Mientras que en el Distrito 9 con cabecera en Chautempan, la candidatura es de Antonio Lima Flores. Cabe señalar que los candidatos independientes registrados para participar por cargos de elección popular federal y local tienen derecho al financiamiento público y privado, por lo que son sujetos obligados de la fiscalización del INE. Diana Sempoalteca, Ahora Noticias.